Música Muy buenas Admanicos Bienvenidos a Adman Games ¡Feliz año 2024! Hoy estamos a día 1 de enero de 2024 Empezamos nuevo año Y empezamos como siempre con el video de lanzamientos del mes Hoy es día 1, pues lanzamientos del mes de enero El mes que inicia hoy Que esperamos que todos hayan tenido una buena entrada de año 2024 Y que este año lo compartan con nosotros Con Adman Games Que se suscriban si no están suscritos Para seguirnos en los videos diarios Que vamos a subir aquí a Adman Games Sin falta todos los días 365 días al que tiene el año Y este año es 17 O sea que este año tiene 366 días Así que vamos a tener un día más Otro gameplay más Un día más para subir otro gameplay Para subir más contenido Y para seguir disfrutando con los videojuegos Aquí en compañía de los Admanicos Suscríbanse como decimos Si han llegado a este video Y les gusta el canal Y esperamos que eso Que nos apoyen durante todo el año 2024 Bienvenidos a los nuevos Y gracias a los de siempre A los que llevan muchísimos años con nosotros Y eso Vamos a ver los lanzamientos del mes de enero De este mes que inicia hoy Empezamos por el 11 de enero Y llega 8 Colors Está Guardians Plus Sí, es un indie Es un juego Oiga, a lo mejor nos equivocamos No sabemos si está desarrollado por una persona O por dos personas Pero bueno Es un juego indie Al final es un RPG Es un juego que queremos traer En gameplay Y de hecho lo traeremos en gameplay No sabemos exactamente qué día Seguramente a lo mejor el día 5 O por ahí ¿Vale? Porque de verdad De este juego Nos han dado código Flins Arcade Muchísimas gracias Por distribuirlo Muchísimas gracias Empezando el año Espectacularmente Con un juego Espectacularmente Y encima Aportándonos aquí Para traerlo al canal Que esperamos que a muchos les interese Les llame la atención Como a nosotros Que de momento no lo hemos grabado Pero seguro Que va a estar muy guay Va a estar muy divertido Iremos poniendo un poco de trailer De lo que De lo que haya Ahora mismo disponible De este juego Para que lo vean Y lo conozcan Pero eso Vean el gameplay Cuando lo traigamos Que seguro que les llama la atención Les puede interesar Seguro que es divertido Flins Arcade Siempre juegos Que son pues a veces Locos Y son locuras así Pero bueno Que seguro que es muy divertido Y simpático Si los personajes Lo poco que hemos visto Recuerdan a los Power Rangers Si De colores De colores La verdad que tiene muy buena pinta Pero es lo dicho Os animamos A que veáis el gameplay Las primeras impresiones Aquí en Atma Games Próximamente Vaya A lo largo de esta semana Tendréis gameplay En el canal Así que muy atentos Y muy atentos Bueno Seguimos con el siguiente Que es el mismo día 12 de enero Que llega Leica Itchis Through Blood Para Nintendo Switch Es verdad Es verdad Este A ver De este ya trajimos gameplay Fue gameplay De la demo En Steam Y bueno Es maravilloso Tenerlo en Switch Es un juego A ver Ya sabemos Que llama muy poco La atención Exceptuando Por ahí Pues ya no sé Si fue Javi Tony Rapunel Smith O Will Cesar No Raúl Los que os soléis pasar por ahí Y bueno Es un juego A ver En el que Si puedes ir caminando Con el personaje Pero sobre todo Vas en moto Vas haciendo acrobacias Como lo podéis ver En el gameplay Podéis disparar También a los enemigos Y cada vez Por ejemplo Que deis una vuelta Hacia detrás O hacia adelante Recargáis el arma Y además Es muy importante Cuando pasáis por encima De los enemigos Pues eso Que la moto Bueno Pues detenga sus disparos Para que no os maten La verdad es que está muy chulo Es un juego muy chulo Otro indie muy chulo Que lo tenemos más que anotado Para conseguirlo En cuanto podamos En Nintendo Switch Que es la versión Que nos llama la atención Si de momento En formato digital Bueno No se ha hablado De formato físico Ojalá Ojalá llegue En algún formato físico Este juego de Laika Pero para eso Hay que apoyarlo también Muchas veces en digital Para que la compañía sepa Que te gusta Que les gusta a mucha gente Y que luego alguna otra compañía Que distribuye en físico Pues también Se arriesgue A sacarlo en formato físico Y llegue a tiendas Y más gente lo conozca Y lo apoye Por nuestra parte Eso lo nombramos aquí En este vídeo Del día 1 Y le seguiremos la pista Seguro que lo nombraremos Más veces Porque nos encantan Los juegos indie Como este El anterior que nombrábamos También El 8 Colors Stars Guardians Plus Pues que también Lo nombraremos más veces Que lo traeremos Y que seguiremos difundiéndolo Porque nos encantan Los juegos indie Es una maravilla Nos fascina Y Nintendo Switch todo pega Es maravilloso El 18 de enero Llega Prince of Persia The Lost Crown Para todas las plataformas Nintendo Switch Xbox Playstation 4 Playstation 5 Sí, a ver Le tengo muchísimas ganas Igual Igual Oye Podríamos animarnos A hacer serie incluso Puede ser Puede ser Vale Es un juego En directo Exacto En directo Que si nos interesa Conseguirlo Probablemente Eso de día 1 Y bueno La vuelta de Prince of Persia La vuelta de Prince of Persia Y sobre todo La vuelta de Prince of Persia A las dos dimensiones Dos dimensiones y media Bueno Como fue el original Sí No sé en qué año salió Pero hace ya bastante Sí, clásico No sé si sería En los 80 Puede ser Y Exacto Porque luego sí sacaron Esa Bueno Esa trilogía ¿No? Así en 3 dimensiones Prince of Persia Las ananas del tiempo Bueno Hay un par de ellos más Bueno Las dos coronas El alma del guerrero Estaba por ahí Que era el segundo Las ananas olvidadas Bueno Sacaron varios juegos Pero Llevaban ya Varios años En la sala En Barbecho Exacto Y bueno Habían anunciado Un remake De las ananas del tiempo El juego que Todo el mundo recuerda Pero claro Es verdad Que Pero ya creo que se canceló O algo así Bueno Como que siguen trabajando Pero no han dado más información No han dado más información Entonces bueno Esperamos que Ubisoft De información Pero sí es cierto Que Ubisoft Había cancelado Varios proyectos Sí Entonces da miedo Eso da miedo Pero bueno Estaba confirmado Estaba confirmado De que va a llegar 18 de enero 18 de enero Lo traeremos al canal Lo haremos directo Y a lo mejor hacer serie Véanla con nosotros En Twitch Hacemos directos Los martes y sábados A las 6 horas canarias A las 7 horas de la península Síganos por Twitch Que es gratis No hace falta Incluso tener cuenta Simplemente acceden al enlace Y nos ven O si tienen cuenta Que se hacen dos minutos Tampoco tarda mucho Pues nos pueden seguir Que es gratis Y nos siguen Y ven los directos Martes y sábados Que hacemos por allí De juegos variados Y a veces hacemos series Pues esta Pues estaremos hablando Chateando con los que estén conectados Con lo cual Pues muchas veces Son series diferentes Son series que En privado las haríamos De otra forma ¿No? O haríamos diferente Totalmente Que si jugamos en directo Así que lo hacemos por ustedes También para que se pasen Y para estar chateando Y charlando Con los que se conecten En 19 de enero Llega Another Coat Recollection Para Nintendo Switch Sí Trajimos recientemente Demo completa Bueno, fue recientemente El año pasado El año pasado Pero no ha pasado nada Realmente Ha pasado muy poco tiempo Y fue eso La demo completa Estas primeras impresiones De Bueno Contiene dos juegos Que no llegamos a jugar En su momento Si no metemos la pata Uno salió en Nintendo DS Y el otro en Wii Y bueno La verdad es que Nos llama muchísima atención O sea Aventuras Con ese toque De aventura gráfica Pequeños puzzles Y bueno La historia La historia Y está en español Y está en español Además Para los que Quieran saberlo también Está en español Va a ser en físico En formato físico Es un recopilatorio Y otros juegos Con lo cual Nos encanta el recopilatorio Nos lo vamos a apoyar Sí o sí También 19 de enero Lo tenemos anotado Tenemos muchos anotados Este mes de enero Aunque para algunos Es un mes flojo Pero para nosotros Como tenemos varios Que nos interesan Es un mes fuerte Y todo este año 2024 Va a ser seguramente Espectacular Nuevamente Como fue el año pasado Y los anteriores En cuanto a lanzamientos Así que va a ser complicado Vamos a estar ahí También muy pendientes De todos los lanzamientos Que siempre hacemos este vídeo Los días 1 de cada mes Así que No se los pierdan Porque nombramos juegos Que pasan desapercibidos Para mucho Totalmente Porque este A lo mejor alguno Pues lo dejará pasar Y no le interesará Pero cuando lo vean Cuando lo traigamos Porque lo traeremos también Un gameplay de cada uno de estos Aunque ya hayamos traído la demo Los traeremos de nuevo Pues nuevamente Alguno preguntará ¿Y este dónde salió? Claro No sigues en el canal No ves los vídeos diarios No ves los lanzamientos del mes El día 1 No estás en la onda Exacto En la onda armánica En la onda armánica El mismo día El 19 de enero Llega Bernal Eich Para Nintendo Switch A ver Vamos a ver Hay que aclarar varias cosas Este juego ya Salió en formato digital En formato físico También Pero si este No entendemos por qué Por alguna extraña razón En América Sí Podéis encontrar la versión de Switch La tenéis disponible Pero aquí en Europa no En Europa tenéis la versión de Playstation 4 Pero la versión de Switch no No, 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 no Lo retrasaron al 29 de diciembre Ahora al 19 de enero Bueno, no sé O sea, estamos esperando Queremos dar prioridad A la versión europea A ver Más que nada Por la idea que tenemos nosotros Que es buena idea De ir canjeando los puntos ¿No? De My Nintendo Pero si no O sea, si se vuelve a retrasar Oye, importaré una versión americana Y ya está Y Porque lo que queremos es jugar A este juego Exacto Verna leche Entonces, bueno Tiene muy buena pinta Lo hemos nombrado varias veces En vídeos de lanzamiento Es increíble Es un metroidvania Muy chulo Sí Lo estarán viendo también nuevamente En trailer Y esperemos que también Alguno de ustedes Se lo anote Y le siga la pista Como hacemos nosotros A este tipo de juegos Que son maravillosos Exactamente Y los traeremos Los traeremos en todos estos Prácticamente los traeremos en gameplay Porque los tenemos anotadísimos El mismo día también El 19 de enero Llega The Last of Us Parte 2 Remaster Para Play 5 Bueno, a ver Este es el borrón Este es el borrón del mes El mes Claro, o sea Todos los meses Salen Oye, videojuegos Es como el patito feo El patito feo Pero porque se lo merece Pero mal No, sería la oveja negra entonces Oveja negra Sí Oveja negra Pero merecido O sea, no Tú eres la oveja negra Porque me da la gana No, no, no O sea, es que te lo mereces Porque el patito feo Se convierte en cisne Y este no se va a convertir en cisne No, no, no Es un remaster de un juego Que salió hace nada ¿Hace cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿En Playstation? Fue 2020, ¿no? 2020 No, 2020 no No puedo ser 2020 Sería 2019 Hace muy poco O sea, realmente No, no, no Y ahora hacen un remaster Para adaptarlo a Play 5 Cuando el juego se puede jugar En Play 5 realmente Sí, 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 sí Exacto Lo pones en la Play 5 Se supone que se te actualiza Y lo puedes jugar En la Play 5, ¿no? O que juegas la misma versión De Play 4 O algo así Algo raro así Es que No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido A ver, no tiene sentido Ya Lo decimos nosotros Que, a ver Nos encantan los relanzamientos Las remasterizaciones Los remakes Los recopilatorios Eso Eso nos maravilla Pero claro O sea Hacer esto Es como si ahora Nintendo te dice Oye, vamos a hacer Una remasterización Del Super Mario Odyssey Del Super Mario Odyssey Pero es Wonder No, bueno Sí, eso sería lo mismo Total Sería igual Pero por decir Oye, que han pasado Más o menos Más años Más años Pues yo no lo sé Super Mario Odyssey Que han pasado más Seis años Entonces te queda como diciendo No es necesario No Lo tienes en la tienda O sea Que lo vuelvas a sacar Para tener Dos Super Mario O sea Dos versiones De Super Mario Odyssey En la tienda Para la OLED Que se ve un poquito mejor Es que O sea El The Last of Us Este El The Last of Us 2 Lo tienes en las tiendas Bueno Nosotros lo hemos visto Y lo seguimos viendo En las tiendas Sí O sea ¿Qué vas a tener? Eso Ah, el remake Pero qué diferencia Bueno Remasterización Sí Te ponen remasterización Porque claro Ya remake Es que Huele Huele demasiado Sí Porque qué diferencia hay Si ya hicieron ese remake De la versión remasterizada Del The Last of Us Que al final tú dices Pero si es que es peor O sea Tú te compras El remake Del The Last of Us Uno O sea Parte uno Y tú dices Es que parece Que este juego salió En el 88 La versión Remasterizada De Playstation 4 Salió en el 98 Y la versión original Que salió en Playstation 3 Acaba de salir ahora Ya Pero no, no O sea Al revés O sea Sony va al revés Y los usuarios Le aplauden Ya Pero bueno Eso va para otro vídeo Aunque ya lo hablamos también Con el recopilatorio Pero esto es tristísimo Con el recopilatorio Que hicieron también De Ah De Uncharted De Uncharted También lo hablamos En el canal De un vídeo Que es verdad que Dijimos que no era necesario Que nosotros No lo íbamos a apoyar Pero que nos parece bien Que Sony haga lo que quiera Igual que en este caso Nos parece bien Si Sony quiere hacer lo que quiere Gastarse los dineros ahí Allá ellos Nosotros no lo vamos a apoyar No, no, no Disfrutamos mucho De las otras parte 2 Que hicimos la serie completa En el canal En su momento Y está bien Es verdad que tiene sus cositas Que no nos gustan tanto Nos gustó más la primera entrega Pero tampoco apoyamos Esa remake, remaster Y nada Sino pues El que teníamos en su momento Y bueno En este caso eso Que Sony haga lo que quiera Por nuestra parte No nos parece necesario Y algunos de ustedes Sabemos que también Opinan igual No, el 23 de enero Llega Neptunia Sisters Vs Sisters Versus Sisters Sí, vamos a ver Aquí Hombre, romper una lanza a favor Bueno, Idea Factory Son los desarrolladores De este juego Y tal Y bueno Esta entrega pertenece A la saga Neptunia Han sacado un montón De entregas Y tal Y lo chulo Porque detrás Lo que hay detrás De la historia De la saga Neptunia Es que al final Sí, es verdad Hay protagonismo femenino O sea No sé si hay algún personaje masculino Pero la idea Es que cada una De las chicas Que aparecen ahí Representan Un sistema Hay una chica Que representa Por ejemplo No conocemos todas las entregas Pero representa A persona Dreamcast Otra representa A una persona De Nintendo Nintendo Gamecube Otra por ejemplo Yo que sé Gamecube Otra Playstation 3 Otra tal Entonces Cada una de ellas Representa un sistema Vale Pues Y se tienen que enfrentar A algo Entonces Es como Son como Pequeñas críticas Hacia el estado ¿No? De En este caso Pues del mundo De los videojuegos Y en este caso Pues como que critican Bueno No es que critiquen Sino que Muestran y plantean Esa amenaza ¿No? De las tablets Parodian Sí, exacto Exacto Sobre todo A ver Mucho humor Mucho humor Pues es una parodia O sea Es humor absurdo O sea Humor fácil De reírse ¿Sabes? Le pasan un buen rato Son RPG Porque al final Tienen esas mecánicas de RPG Pero bueno Tienen ese toque Como distendido ¿No? Sí No como que supongan un desafío Habrá una entrega que sí Sino para pasar así el rato Pasar, pasar el rato Y Hombre No tiene mala pinta No tiene mala pinta Esperamos Está en inglés Pero bueno Esperamos que si os interesen Pues por supuesto Que los apoyéis ¿No? Muy interesante Curioso El 23 de enero Me llegan The Legend of Steel Spy Empire Perdón Para Nintendo Switch Si este es un shoot'n'up De hecho Este es algo curioso Porque lo hemos buscado Antes de hacer el video Como solemos hacer Y no lo hemos encontrado en la iShop Pero sale en formato físico Formato físico Para Nintendo Switch Y bueno Queremos que este juego saliera en PC Esto es una versión como mejorada Que trae más contenido Y eso Pues eso Un shoot'n'up Más eso De izquierda a derecha Y la verdad que tiene muy buena pinta Tiene un toque así ¿Cómo se llama? Otom No es cyberpunk Es Futurista No es que tiene Es steampunk Psicodélico Steampunk Es que Si Es que es un poco raro Es como Los colores así Raros No como la tecnología Como que es tecnología Ya no sé si es Como del medievo Puede ser Mezclada con algo futurista O sea Es una locura Un poco loco Pero bueno Estáis viendo parte del gameplay O sea Bueno El trailer De este juego Y tiene muy buena pinta La verdad Así que nos relatamos Por otra parte Y seguramente caiga Aunque los shoot'n'up No somos muy amantes Pero Algunos puntuales Si que tenemos Y los probamos Y nos gustan Luego el 25 de enero Llega Apollo Justice A Saturn Trilogy Para Nintendo Switch Xbox y Playstation 4 Si Este a ver Muchísimas ganas Muchísimas ganas Porque Este cae Este cae seguro Claro Es que a ver La trilogía Sacaron De Phoenix Wright Realmente es el 1 El 2 El 3 Este Apollo Justice Bueno A Saturn Trilogy Se conoce en Japón Como 4, 5 y 6 O sea Más fácil Es decir Oye Pues 1, 2 y 3 4, 5 y 6 Y bueno Los 3 anteriores Los superamos en Switch La verdad que es una maravilla O sea Son juegos Que aunque estén en inglés Estén en inglés Es verdad que también Están en francés Ya no sé Si en italiano Alemán Y tal Pero no está en español Da igual Para lo menos La versión de Switch Y de Playstation Y tal Pero en su momento En Nintendo DS Si estaban En español Vale En el caso Si Creo Ya no sé Si eso Apoyo y Astris Había ya Algunos Que empezaban A estar simplemente En inglés Pero vamos Que si Van a caer Segur Los traeremos Al canal Haremos un gameplay Por cada uno De ellos Los mostraremos Aunque ya sabemos Que no os interesarán Estar en inglés Y son videojuegos Más pausados Ese toque El visual novel Interesan muy poco Muy poco Pero a nosotros Si que nos interesa A nosotros si A nosotros si nos interesa Y entonces queremos Traerlos para que Pues la gente Lo vea Y lo conozca Incluso a algunos Se arriesguen Porque al final A lo mejor No te llaman la atención Pero luego te arriesgas A comprarlo Y te gustan Y este tipo de juegos Así de Pues De abogado De investigación De juicio Pues no todo el mundo Gusta Pero a lo mejor Los pruebas Y luego te enganchas Y dices Ah pues mira Está guay Porque aquí tengo que Descubrir Quien hizo esto O hablar con este Hacer tal o cual cosa Entonces hay que probarlos Hay que probarlos Para ver si te pueden gustar El 26 de enero Llega la Eka Dragon Infinite Wild Para Xbox Playstation 4 Y Playstation 5 Si Bueno A ver En primer lugar Este no lo vamos a priorizar Ya lo hemos comentado varias veces Está muy bien Que lo saquen Y ya Empieza a escapado Empieza a escapado Igual Igual que el mes pasado O sea En diciembre de 2023 Trajeron ese del nombre El hombre Que había borrado su nombre Vale Vale Básicamente No los vamos a priorizar ¿Por qué? Porque es que no A ver Hay muchos juegos que nos interesan Que salen este mes Pero es que sobre todo Este mes vamos a priorizar A priorizar Juegos Que han salido Y que tenemos pendientes Hace meses Que tenemos pendientes Entonces los iremos comprando Poco a poco Pero este es Y porque sobre todo También Sobre todo El precio El precio Que no podemos permitirnos Los precios de escapado Claro Entonces cuando ya Podemos permitirnos Pues lo conseguiremos Porque la verdad Que nos llama la atención Nos interesa Los Llega Dragon Este tipo de juegos Molan mucho Y Si si Además a ver Claro Este está en español Superamos el anterior El Llega Dragon Bueno Tenemos por ahí El Isshin El Isshin Que lo sacaron Pero fue el Llega Dragon Simplemente Yakuza Llega Dragon Yakuza Llega Dragon Yakuza Llega Dragon Tal cual Si Este te lo pasamos Exacto Y la verdad Que está muy bien Entonces Este tiene muy buena pinta Y ¿Qué pasa? Que O sea No va a volar Rápidamente O sea Es un juego Que va a estar en tiendas Que no Y que seguramente Lo que ha hecho Sega Con otros juegos Es que Al poco tiempo Te digo Oye mira Es que ahora Cuesta la mitad Pues sí Claro Y entonces Si tú lo compras El día uno Pues se te va a quedar Una calle de tonto Que no puedes con ella Es verdad ¿Por qué ahora cuesta la mitad? ¿Qué me estás diciendo? O sea Manténlo un poco Manténlo un poco Porque si no Si no La gente no la va a comprar El día uno O sea Lo comprará cuando Cuando lo bajes ¿No? A la mitad Que es eso que has hecho Recientemente Como sustituto Y bueno Por nuestra parte Que también lo comentábamos No es un precio O sea El precio de las consolas Xbox Playstation O PC Capado No es el que debería ser ¿No? Que lo hagamos en un vídeo Que pues debe ser De 30 a 40 euros Me da igual que sean de lanzamiento Que sean Totalmente El presupuesto que hay detrás Nos da igual Pero los juegos Deberían valer eso Porque si no Ya estamos hablando de Cosas Vamos Exóticas Lujosas Y no tiene por qué ser así Para que se vea A todo el mundo Es que lo que El precio De un juego De PC Capado Es el precio De una edición coleccionista Si Y te vi Y comprando Uno En vez de comprar Uno de PC Capado Compramos tres En Switch Exacto Yo prefiero comprar Tres Indies Espectaculares Que nos encantan Que nos maravillan En Switch Que son originales Innovadores Que comprar uno En PC Capado Exacto O dos O dos Que saquen Nintendo Cambian Hay un montón Es que incluso hasta cuatro Puedes comprar Pero O dos O dos De Nintendo De Nintendo Exactamente Entonces Claro Pues sí Pues hasta aquí el video De lanzamientos Del mes de enero De este mes que inicia Hoy Uno de enero Nuevamente Felicitarles el año Que esperamos que hayan entrado bien Este año 2024 Y que mejor Que viendo al manés aquí Que se entraba Súper bien el año Que no empecéis en años capados Realmente No, no, no se capen No se capen Empiecen con Nintendo Switch A tope Disfruten mucho De los videojuegos Apoyen los que les llame la atención Los que les interesen Y que nos vean Diariamente aquí en el Maíz Sin falta Nos faltamos nosotros A la cita de Admánica Así que nos falten ustedes A las 4 horas Canarias en estreno A las 5 horas A la península Y en Admar Retro Games Que es nuestro canal retro También hay video Lunes, miércoles y domingo A las 6 horas Canarias Los esperamos en ambos canales Suscríbanse Compartan Denle me gusta Comenten Haciendo comentarios Cuáles de los que nombramos hoy En el video de lanzamiento Van a apoyar Y nos vemos en el próximo Nos vemos mañana mismo O si hoy hay video retro Nos vemos en el canal retro No faltéis No faltéis No faltéis No faltéis No faltéis Yo estaba calentando Antes de la despedida Digo Faltó ya Está haciendo frío Sí, sí Yeah, yeah Yeah, yeah No faltéis No faltéis No faltéis No faltéis No faltéis